Locos, 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 sin parar, corremos sin parar, locos, a cualquier hora, en cualquier lugar, es una obsesión, una magnífica obsesión, traducimos cada trayecto a kilómetros, pensamos en ritmos, pasadas, cuestas y fondos, locos, locos, estamos locos por correr, somos una sola manada, somos una sola cosa en cualquier rincón del mundo, locos, por correr, correr, un lenguaje universal, en cualquier rincón del mundo, hablamos el mismo idioma, el mismo código, y ahora estamos todos juntos en un lugar, bienvenidos al rito de la locura. Ya nada será igual, ya nada será igual, es el momento, el instante, aquí y ahora, llegamos, para quedarnos, somos, somos, locos por correr, y ahora, el momento, llegó, 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 el momento llegó. ¡Gracias! Señoras y señoritas, muy buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos, ¿qué dicen? Aquí estamos empezando, locos por correr radio, qué programa que se viene, el programa de running más difundido de la República Argentina, qué bueno empezar una nueva semana. Fede, ya no sé cuántos lunes quedan para Navidad, pero deben quedar seis, por ahí, siete, cinco. Bueno, es terrible, ¿no? Suena, suena terrorífico decir, che, ya estamos en Navidad, vos decís, ¿cómo que en Navidad? Bueno, no, espera, espera, ¿cómo que en Navidad? Si a mí todavía me falta, bueno, todo lo que te falta hacer en el año, te cuento que te queda poco, poco de año, ¿no? Así que, bueno, aquí estamos desde Buenos Aires, salvaje corazón de la Argentina, haciendo locos por correr radio en un fin de semana, en el que hubo muchísimas carreras, muchísimas novedades en Argentina. Obviamente, ustedes ya saben, al protagonismo se lo robó el fuchigol, ¿no? La primera final Boca River fue, y con más, no sé si ha habido alguna película con más suspenso que esta, que se juega, que no se juega, ahora el mismo empate, ¿no? Genera todo un suspenso, yo hoy veía las redes sociales, ¿viste? Que después de un superclásico siempre están los más favorecidos, que salen con los memes, bueno, toda la bola. Hoy era una tensa calma, casi nadie subía nada, ¿viste? Nadie, nadie, es como que nadie quiere boquear, pero bueno, nosotros hablamos de running, en este país está un futbolero. Señores y señoritas, estamos acompañándolos en todo el mundo, no solo en el país, en el mundo estamos acompañándolos y estamos, por ejemplo, sonando para toda España en Maratón Radio, desde la ciudad de Valencia para toda España. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo van los valencianos? ¿Cómo van los españoles? Estamos sonando también en toda Salta, a través de FM Capital 97.7. Estamos sonando en toda Neuquén, a través de FM de la Montaña 105.1. Sonamos en Río Negro, en la comarca de Viedma y Carmen de Patagones, a través de la puntual 97.1. ¿Cómo va la puntual, eh? Con el maratonista que dirige la radio. También estamos sonando en Chubut, en Zoom Radio 92.5. Estamos sonando en Santa Cruz, en Frecuencia Patagonia 99.3. Y nos ves y nos escuchás, por ejemplo, a través de nuestra fanpage, de la fanpage de Radio WU. Nos escuchás también en la aplicación. ¿Cómo es? Es rápido, es fácil, es gratis. Si vas en la calle y no tenés una compu a mano, bueno, te bajás en el celular de manera gratuita, eh. WU Radio, y ahí tenés, eh, y ahí tenés en vivo. Y después nos podés escuchar, bueno, en nuestro canal de iBooks, o en nuestra web. iBooks es iBook, I-B corta, W-O-X, iBooks, ¿cierto? Así que, bueno, ¿quiénes hablan aquí? Lucho Mayorga es mi nombre. Decime Lucho Runner, porque si no, no me doy vuelta. No, no es como que no capto, ya me, ya no tengo, mi nombre no es mi nombre. Eh, ya les voy a contar, les voy a tirar los titulitos de más o menos lo que tenemos para compartir hoy con ustedes. Pero voy saludando a mi compañera de ruta desde 2014. Todavía no la podemos desalojar. Hemos llamado al Grupo Alcón, hemos llamado a la CIA, al Mossad, al todo. Al I6, no creo. No, no, le dicen antorcha cuando la ven. Le dicen antorcha. Hasta el Diego, bueno. Señores, con ustedes, Elia es la locutora del Rally. Bienvenida, señorita María del Mar. Ay, pero qué bien que sabe deletrear las palabras, Lucho Runner. ¿Cómo le va, señorita María del Mar? ¿Qué cuenta? ¿Qué dice? Muy bien, por suerte muy, obviamente, contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. Bueno. Como cada programa de Locos por Correr. ¿Usted cómo anda? Y les contamos que para los que están escuchándonos en diferido o en otro lado que no es Buenos Aires. Sí. Una cosa, un calor. Estamos como dentro de una cacerola con poquita agua tapada. Sí. Hay como un círculo de calor que nos envuelve en Buenos Aires que en cualquier momento se larga. Por si faltaba más lluvia, va a llover un poquito más, parece. Siento que no puedo parar de transpirar por el calor que hace en la ciudad. Terrible, terrible. Qué calorete, mamá. Sí, termino. Bueno. Y aquí estamos. Yo creo que igual los oyentes de Locos por Correr, como son bastante locos, se la bancan y salen a entrenar igual. Sí, sí, sí. Se calzan los cortos. Obvio. La botella de agua y la isotónica en mano y se van a entrenar. Sí, yo creo que incluso cuando está lloviendo. Ahora, con esta humedad, obviamente uno con la humedad rinde mucho menos. Hay menos oxigenación en el ambiente y por eso uno se siente como ahogado, ¿no? Uno le cuesta más captar el oxígeno. Claro. Así que no se preocupen si rinden menos, no pasa nada, es así. Es una cuestión climática. Buenos Aires a baño María, dice Fede. Es así, claro. Literal. Nos pusieron ahí, ¿viste? Así que bueno, hidrátense, uno transpira mucho más. Claro, cuando hay esta humedad, la refrigeración del cuerpo cuesta más. Claro. Entonces queda ahí toda la transpiración. A ver. No, 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 yo estoy bien, ahora estoy bien. No, espere, mire, acá no. No, ah, no, pero acá. Así que hidrátense, isotónica, como dijo Mar, agua e isotónica. Yo creo que es la combinación perfecta. Así que bueno, señorita María del Mar. Sí. Ya tenemos, este, mire qué lindo quedó el estudio, ¿no? Con todos los cositos estos, todos los cuadritos. Para insonorizar. Sí. Está bien dicho, ¿no? Sí, está bien dicho. Me dicen. Sí. Bueno, son unos aislantes de ruido. Claro, en realidad sí, vendría a ser, a ver, como para describirlo gráficamente, vendrían a ser como unos cuadrados de goma espuma que permiten que haya reflexiones sonoras adentro del estudio. A la pucha. Bueno, señorita. Como si hubiese estudiado, ¿no? Para tener un poco de ideas. Exactamente. Bueno, señorita María del Mar, a ver, cuénteme, hoy como siempre, por supuesto, a todos los que nos escriben en vivo en nuestra fanpage o en Twitter o en Instagram, estamos haciendo el censo de ciudades, barrios, localidades, provincias, países. Entonces, ¿cómo nos encuentran en las redes, Marzucha? Por supu, por supu, por supu, escríbanos, facebook.com barra locosporcorrer, ok, esa es nuestra fanpage. Si no ponen en el buscador de Facebook locosporcorrer y nos van a encontrar, ahí en el Facebook estamos transmitiendo video en vivo, así que nos ves y nos escuchás. Tenemos una cuenta de Instagram para que todos nos puedan seguir, que tiene muchas novedades, está muy buena, arrobalocosporcorrer en Instagram, para llegar más rápido, pone la palabra entera del por. En Twitter, en cambio, tenemos el por con una X, arrobalocosporcorrer, ok, arrobalocosporcorrer, ok. Ahí nos tuiteas, también te leemos y leemos tus mensajes. Y obviamente tenemos un WhatsApp 11 27 10 20 40, 11 27 10 20 40. Si no tenés un teléfono de la Argentina, escribís más 54 9 11 27 10 20 40. Bueno, y los que nos están viendo y escuchando a través de la fanpage, les pedimos que el favor de que compartan la transmisión, así el programa llega a más gente todavía. Nos dan una manito. Que nos recomienden, básicamente. Exactamente, sí, compartir es recomendar en redes, ¿no? En cierto modo, en cierto punto, en determinados momentos. Este sería el caso. Así que, bueno, compartan la transmisión. Y además están compartiendo cosas buenas. Claro, claro. Por favor. Sí, sí, obvio. Es como compartir un mate. Compartir este programa es como compartir un mate. Me voy a preparar mate, chau. Bueno, vaya. Le hago un resumen y ya vamos a empezar después de, vamos a separar un poquito. Qué bueno, porque ya nos están escribiendo. Ahí, mira, Alfonso, Pablo. Bueno, Marcial Osvaler, ¿no? Rabí. Bueno, compartan, compartan en sus muros, compartan en grupos y demás. Compartan en los grupos de sus equipos. Bueno, algunas cosas que ocurrieron en la semana, en el fin de semana, acerca del running, del maratonismo. Como, por ejemplo, se corrieron grandes carreras en la Argentina, como, por ejemplo, la Tandilia. Son 11.111 metros, así de obse. 11.111 metros. Sí, se corrió la Tandilia, con triunfo de Luis Molina en varones y de Lujano Urruti en chicas, por ejemplo. Una polémica bárbara en Santiago del Estero. Se corrió una nueva edición de la carrera del diario El Liberal. El que ganó, al final no ganó. Lo sacaron, no, usted está descalificado, señor, le vamos a dar el premio a otro. Y el otro dijo, no, pero, sí, está bien, me dan el premio a mí, pero yo reconozco que llegué segundo. Bueno, ya les vamos a contar la polémica del diario, de la carrera del diario El Liberal. Creo que es una de las carreras más antiguas de la Argentina. Vamos a estar charlando también porque en noviembre se vienen varias carreras de fútbol. El otro día lo anticipamos, bueno, por tiempo no llegamos a hacer la nota, pero sí la haremos hoy. Ustedes saben que el próximo fin de semana, por ejemplo, hay tres carreras de clubes de fútbol solamente en Buenos Aires. La carrera de Boca, la carrera de Racing y la carrera de San Lorenzo. Y el otro fin de semana, y ahí va a ir la nota, estará haciéndose la carrera de Quilmes. Pero después, por ejemplo, el 2 de diciembre en Córdoba está la carrera de Belgrano. El fin de semana pasado se corrió en Rosario la carrera de Newells. Es como para seguir la movida futbolera que hemos tenido el pasado fin de semana en la República Argentina con el Superclásico y ahora las Supercarreras. Exactamente. Después vamos a contar, en la maratón de Nueva York sigue dando historias, pasan los días y sigue dando historias. Corrió, imagínense esto, ¿no? Corrió una presidente del mundo, presidente de una nación. Sí, sí, sí. Sí, corrió una presidente, corrió una presidenta. Ay, qué nervios, no sé quién es, me está impactando con esta nación. Hay una presidente maratonista. Bueno, hay muchos corredores que... Se acercan a la política. Sí, y muchos políticos que corren, sí, exactamente. Bueno, por ejemplo, el ex presidente español, que ahora se me fue la... Se me fue... El nombre. No, yo no me acuerdo. Sí, no me acuerdo de España. Todos lo miramos a Fede como si Fede supiese. El anterior, ¿no? Bueno, era el... Bueno, perdón. Sí, el ex corredor de maratones, corredor. Zapatero, muchas gracias. No, Zapatero era... Sí, Zapatero, Zapatero era Zapatero. Zapatero era maratonista. Bueno, tiene unos cuantos. Pero bueno, le vamos a contar la historia. Corrió en la maratón de Nueva York, aparte está presente. Obviamente, rodeado de todo, seguridad, todo, ¿eh? Todo. ¿No era Zapatero? ¿Quién era? Hola, Fede. De paso lo saludamos al aire, a nuestro operator. ¿Quién era? ¿Quién era? Cuénteme, cuénteme, Fede. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, todo bien. Mucho gusto. Creo, por lo que googlease a primera imagen, es Pedro Sánchez. ¿Pedro Sánchez? Pero ese no es... ¿Cuándo fue presidente de España? Hace dos minutos y ya se fue. No. Pero poné... Presidente español, el runner. A ver, a ver quién llega primero. Sí. Bueno, también le vamos a contar acerca de la maratón de Estambul. Ustedes dicen, bueno, pero ¿qué podemos saber de la maratón? Bueno, es que se ha logrado una de las mejores marcas de la historia en maratón femenina este fin de semana en la maratón de Estambul. Atención con eso, ¿eh? Muy, muy interesante. Bueno, ya te dije lo del liberal. También la maratón de Atenas, una de las más tradicionales del mundo. Otra cuestión, la maratón de Guadalajara en México. ¿Qué más tengo para...? Ah, en Madrid, hablando de España. Sí. Se corrió el derbi de las aficiones. Ajá. Usted sabe que el derbi se le dice en España a un clásico. Por ejemplo, el River Boca, nosotros lo decimos súper clásico, ellos lo dicen el derbi. ¿Cómo es el derbi? ¿Corne en Madrid? Por un lado de la calle van los del Real Madrid. Sí. Por el otro lado van los del Atlético Madrid. ¿Se matan? No. Sí, bueno, después les voy a contar, después les voy a contar porque es algo que habría que ver si... Si lo podemos hacer aquí en nuestro país. ¿Se imagina el 10K superclásico en Buenos Aires? Corriendo todos los hinchas de Boca por un lado, los hinchas de River con la camiseta puesta cada uno, bueno. Yo creo que realmente con esfuerzo, amor y paciencia se puede lograr. Tengo fe. Bueno, pero no pueden ir visitantes a la cancha, qué sé yo. Así que, bueno, no sé. Bueno, pero lo que pasa es que en cierta forma, a ver, los estás secando del contexto fútbol, los estás poniendo a correr con la camiseta del equipo, pero los pones a correr. Y atención con la carrera de San Silvestre, Buenos Aires, el 31 de diciembre, porque va a tocar uno de los más grandes artistas de rock de los últimos, dejame, de los últimos 20 años, de los últimos 25 años, si querés, de los últimos 30 años, si querés. Uno de los artistas de rock argentino más reconocidos de los últimos 25 años, por lo menos, 20 años seguro. Va a dar un recital. Claro, porque la temática este año de la San Silvestre en Buenos Aires es rock. De hecho, la gráfica y todo es rock. Y este artista va a cerrar con su banda en plena 9 de julio. Imagínate lo que va a ser eso. No poca cosa. No poca cosa. Así que te vamos a estar contando de qué se trata. Así que, bueno. Le voy a leer un titular del 18 de junio del 2018 que dice, Pedro Sánchez, el nuevo sexy presidente de España es runner. Ah, también. Ah, tenía razón, Federici. Pero es el nuevo, no el anterior. Bueno, entonces, el nuevo y el anterior, los dos. Miren ustedes, ¿eh? Y encima se llama zapatero del otro, justo. Y corre. Bueno, así que eso. Algunos de los repasos que tenemos para contarte aquí en Locos por Correr Radio. Y arrancamos, señores, ya saben, están las redes sociales abiertas. Esto es Locos por Correr Radio. Ya sabés que sí es running, está en Locos. Locos por Correr Radio. ¿Para qué están armando para mañana la carrera? No, dice así. Se va a correr dentro de una hora, ¿ves? Porque correr no es aburrido. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Bueno, como les decía, se corrió este fin de semana la media maratón de El Liberal, 21 kilómetros en Santiago del Estero. Resulta que un muy buen nivel de corredores, entre otros Gustavo Frencia y Federico Bruno. Bueno, a los que están escuchando en vivo yo les voy a pedir que nos cuenten su opinión al respecto de lo que les vamos a contar por aquí, así que cuéntenos ustedes qué opinan. Bueno, y mientras les vamos mostrando imágenes de lo que fue Federico Bruno, que llegó primero ubicado en la carrera debido al incumplimiento del reglamento que especifica que todos los atletas deben correr con la remera oficial del Liberal, fue descalificado de la prueba, había llegado primero, pero fue descalificado, señor, señorita. Claro, él estaba usando una musculosa propia, de la marca que los picia de Nike, una remera, una musculosa negra, y lo descalificaron. En consecuencia, el que llegó segundo, el riojano Gustavo Frencia, tomó, a partir de esta observación del reglamento, el primer lugar y ganó la edición. Entonces quedó primero en los 21 kilómetros Gustavo Frencia con una hora 6.56, segundo Gerardo Atía con una hora 10.35, le sacó casi cuatro minutos, ¿no? Tercero quedó Marcos Camino con una hora 11. Entre las mujeres ganó María Ovejero con una hora 17.58, segunda Emilce Leguizamón con uno 21.47, también le sacó una considerable, casi cuatro minutos también. Y tercera Nancy Gallo con uno 23.22. En 10 kilómetros, porque también hubo 10 kilómetros, el ganador fue el catamarqueño Marcelo Chelo Fabricius con 33.48, segundo Miguel Maza con 34.11, tercero Jonathan Dávila con 34.45, el riojano Jonathan Dávila. Entre las chicas, la primera fue Agustina Landers con 41.02, la segunda Ivana Herrera con 41.26, y tercera Leonela Oliveira con 44.30. Ahora vamos a hacerles escuchar el momento en el que desde el escenario se explica la polémica, porque claro, todos vieron llegar primero a Federico Bruno y de repente lo mencionan, ganador, Gustavo Frencia, y empezó, ¿cómo Gustavo Frencia? Entonces el locutor del evento que explica el tema. ...el ganador de la competencia, porque el reglamento indica, y lo voy a leer tal cual, textual, cada participante deberá utilizar en la prueba la remera provista por la organización, de manera obligatoria, en caso contrario, no será clasificado. ...y es lo que pasó con el ganador de los 21 kilómetros que tenía una remera que no era la de la organización. Chicos, esto está en un reglamento que lo vieron los otros competidores, quizás vos no, pero respetaste el reglamento sin querer, y el que lo vio lo respetó sí o sí, por eso hubo un cambio en los 21 kilómetros. Aclaraba eso nada más, gracias a todos. ¡Vamos! Bueno, vamos, hijo. Es como que dijo el tipo, bueno, bueno, siga, siga. Cortamos acá, cambiemos de tema. Sí, claro, bueno, los dos son muy queridos, ¿no? Federico Bruno, Gustavo Frencia. Pero fíjate qué gesto de grandeza de Gustavo Frencia, que claro, aceptó a partir del reglamento este primer puesto, pero después en la entrevista, cuando charlan con él, Gustavo Frencia explica que reconoce, sí, está bien, quedó primero por reglamento, pero antes llegó Federico Bruno, y así lo comentaba. El primer corredor, Fede Bruno, no compitió con la musculosa que decía en el reglamento de la carrera. Bueno, yo creo que la organización actuó de acuerdo a las leyes, y bueno, quedé en el primer lugar, así que contento, pero bueno, me voy más o menos sabiendo que quedé segundo, bueno, pero por un tema de reglas, el primero fue descalificado. Bueno, yo siempre que vine de la primera vez, sabía que era obligación correr con la musculosa, y en el folleto del reglamento también lo decía. ¿Viste? Ahí está, lo dijo Gustavo Frencia, el riojano Gustavo Frencia, bueno, reconociendo, está bien, está bien el tipo, es leal, ¿no? De hecho, cuenta que habló con el mismo Federico Bruno, que dijo, che, mirá, son colegas, se ven todo el tiempo, y de hecho, como demostrándonos su bonomía, te voy a mostrar, les vamos a leer primero una de las capturas que tenemos del Instagram del diario El Liberal, que dice, Gustavo Frencia fue el ganador de la prueba de 21 kilómetros, el atleta riojano había terminado segundo en la competencia, sin embargo, el primero Federico Bruno fue descalificado por incumplimiento del reglamento que especifica que todos los atletas deben correr con la indumentaria oficial del Liberal Web. Y ahí hay un párrafo un poquito polémico, o al menos fue polémico para Gustavo Frencia, que dice, cabe aclarar que tanto Frencia como Gerardo Batía, que habían finalizado segundo y tercero respectivamente, reclamaron airadamente a la organización pidiendo la descalificación de Bruno. Eso hizo enojar a Gustavo Frencia, que escribió en su Facebook. Respecto a lo sucedido, veo que el diario El Liberal pone una información falsa, desprestigiando a mi persona, diciendo que yo hice problemas. Me gustaría escuchar la nota diciendo que esas palabras salieron de mi boca. Claro, y ahí tenemos otra capturita más en la que dice Gustavo Frencia, ¿no? Respecto a los... Ah, no, eso ya lo leí. Bueno, Gustavo Frencia que también trata de decir, che, yo no me quejé, viejo. Así que, bueno, él trata de abrirse. Y pone en otro posteo, Gustavo Frencia en su Facebook personal, Maratón Diario El Liberal, segundo lugar en los 21 kilómetros, lamentablemente por decisión de la organización con la cual no estoy de acuerdo. Me dieron el primer lugar por la descalificación de Federico Bruno, quien fue el verdadero ganador. Fíjate vos, ¿no? Qué buen competidor, Gustavo Frencia, ¿no? Sí, tal cual, porque aparte es como... El fair play, el fair play. Sí, y estaba logrando el esfuerzo que hizo su compañero para correr, porque si me decís que era, a ver, fue la camiseta, digamos, la remera, estaba en el reglamento, pero no es que estuvo haciendo trampas, cortando camino y ese tipo de cosas, ¿no? Exacto, como puede pasar a veces. Exactamente. Bueno, ¿qué opinan ustedes acerca de esto? Por ejemplo, el año pasado, fue en la carrera de bimbo global, aquí en Vicente López, me acuerdo que había ganado, creo que había sido Fedra Luna Zambrán, y la descalificaron y quedó con el triunfo de Ayana Ocampo. Perdónenme si me estoy confundiendo los roles, pero creo que fue así. Bueno, ahora ya vio el Alzheimer, pero ahora lo voy a revisar, pero algo así había sido, el tema es que la carrera llevaba a la triunfadora a correr afuera como premio, ¿no? Y bueno, finalmente, y también creo que había un monto de dinero, y bueno, se armó toda una polémica, pero ha ocurrido varias veces en varias carreras. ¿Qué piensan ustedes acerca de este tipo de reglamentos? Está bien, ok, el reglamento existe, por lo tanto, si hay reglamento, y sí, hay que ajustarse a tal. Ahora, mi pregunta es, ¿está bien que el reglamento obligue a los atletas, incluso a los de elite, a usar la remera de la carrera? Ahora, y no me refiero a la del liberal porque no tengo el conocimiento, no estuve ahí ni probé la remera, pero hay carreras en las que las remeras oficiales son malísimas, son bolsas de papa, son bolsas de papa. Hasta los atletas amateur a veces decimos, no, yo no, esto no es como para correr, no está buena, las costuras, la calidad de la tela. Y a ver, si sos un atleta de elite, claramente estás cuidando tu cuerpo lo mejor posible, y si sabés que algún tipo de tela o la confección de una remera te va a dañar y eso va a permitir que corras incómodo, y no está bueno. Ah, claro, mirá, acá el pela, gracias, pelita, mi amigo Cristian Maldonado dice ganó Ocampo y la descalificaron, muchas gracias, pequé atento el pela ahí. Muy bien, gracias. Bueno, ahí está, claro, ese es el tema, porque vos pensás que, a nosotros los amateurs, una incomodidad o 10 segundos más, 10 segundos menos, a veces, o en general, no nos hace la diferencia. Ahora, a un elite, a un elite justamente usan todo muy técnico, todo muy adecuado, porque les hace diferencia. Sí, correcto. Claro, así que bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Está bien que se los obligue a los elite y a los amateurs a usar la remera de la competencia? ¿Sí o no? Paso al primer tema, señorita María del Mar, redes sociales, social media, rotación de contactos en Locos por Correr Radio. Arroba Locos por Correr, ok, nuestra cuenta en Twitter para que nos puedan escribir, y también a través de la transmisión de Facebook Live que estamos realizando, nos pueden escribir, cuéntenos desde dónde nos están escuchando, cómo, por ejemplo, lo hace Alfonso Beltrán, dice, saludos locos, desde San Luis Potosí, México. Ah, mirá qué bueno, bueno, a ver, San Luis Potosí, México, ya voy anotando, San Luis Potosí, Mex, Mex. Muchas gracias, siga, siga. También tenemos por acá a Pablo Exner, que nos dice, hola amigos, hola a la locutora con la mejor voz de la radiofonía desde la República. Ah, perdón. No, ¿dijo eso? Sí, sí, dice textuales. Ah, bueno, bueno, yo confío en usted, yo confío en usted. Él nos está escuchando, anóteme, por favor, desde la República de Mataderos, dice, firme con ustedes y preparando las últimas carreras del año, por lo menos para mí, Maratón Consejo y San Silvestre, abrazo. Maratón Consejo, claro, que es ahora fin de mes, y San Silvestre el 31 de diciembre, ya les voy a contar en un ratito qué figura del rock argentino de los últimos 20, 25 años, no, 25 años por lo menos, y es un tipo joven todavía, qué figura del rock argentino va a estar cerrando San Silvestre, señores, señores. Sí, sí, uno más, uno más. Lo tenemos a Álvaro Guzmán. Hola, Alvarenga, ¿cómo dice? Me sumo al Proyecto Boston, Luchito. Sí, vio el video, lo subí hace un ratito. Lo vi, lo vi, lo compartí, lo compartí a través de redes sociales también, dice, tengo que ir por el Sub 3, 3 horas 50 segundos en Buenos Aires este año, voy por el Sub 3 en Rosario, dice, para Boston 2020. Qué grande, Alvarito. Bueno, les cuento para el que no, porque por ahí dice, ¿Qué Proyecto Boston, qué carajo? ¿De qué me está hablando? Resulta que yo subí a mis redes sociales personales hace, nada, una hora, menos, no sé. Más o menos, sí. Un video que se llama, una iniciativa personal que se llama Proyecto Boston, es un autodesafío, me desafío a mí mismo a lograr marca para correr en Boston. Para los que no están al tanto, para correr en la Maratón de Boston, no es que te anotás, compras el cupo o compras el paquete turístico, vas y corres. No, se accede a correr la Maratón de Boston obteniendo marcas acorde a tu edad, ¿sí? Hasta, hasta, ahora voy a buscar la tabla para decirles más o menos todo correcto, pero son tiempos bastante exigentes, o por lo menos para mí, no sé, por ahí viene uno y dice, nada, escúchame, yo corro en tres horas así nomás. Exactamente, pero bueno, hay gente que le cuesta un poco más y que por eso se va a preparar y por eso este desafío de Lucho Runner, que la verdad me pone muy contenta. No voy a decir que me voy a sumar, pero lo voy a acompañar. Ven a entrenar conmigo, ven a entrenar conmigo. Bueno, la historia es así, mira, acá tengo, y encima este año los... Este año aumentaron, bajaron los horarios, ¿no? Si sos varón, si sos varón, entre 18, no, para el 2020 la cambiaron. Claro. Sí, sí, a ver si tengo acá la del 2020, 2019, o te digo la del 2019. Sí, bajan poquitos. Si sos varón entre 18 y 34 años, tenés que correr en 3 horas 5. No, en realidad en 3 horas 0 minutos 8 segundos. O sea, haber corrido una maratón en... O sea, no es que tenés que ir a la maratón de Boston a hacer esa marca. Sí o sí tenés que tener esa marca en otra maratón. Claro. ¿Cuánto tiempo de máximo? Un año. Un año. Un año antes de la maratón de Boston que vos te anotés. O sea, claro, la maratón de Boston se corre en abril y vos tenés que haber hecho la marca en el periodo septiembre, septiembre del año anterior. Perfecto. Por ejemplo, si corres en abril de 2019, tenés que haber obtenido la marca entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018. Perfecto. Una cosa así. Bueno, así que a ver si acá tengo el cuadrito, porque obvio esto es para hombres y para mujeres. Es decir, que quienes estén preparando una carrera y a partir de ahora corran, no es que se van a poder inscribir para 2019, sino que la marca ya en noviembre de 2018 les entra para el 2020. Exactamente, exactamente. Le mando un abrazo grande a Walter Herrera que está viendo el programa. Vi que estuvo corriendo en Tandil, la Tandilia. A ver, varones, de 18 a 34 años, para 2019 esto, estos ya están entregados estos cupos. Exactamente. Tuvieron que haber corrido en 3 horas, 8 segundos. De 35 a 39, 3 horas, 5 minutos, 8 segundos. 40 a 44, 3 horas, 10 minutos, 8 segundos o menos. Sí. 45 a 49, 3 horas, 20 minutos, 8 segundos. De 50 a 54, 3 horas, 25, 8 segundos. Y sigue, ¿no? Claro. Cuanto más edad, más posibilidad, menos exigencia es. Bueno, déjeme recalcarle que yo en realidad no voy a entrenar con usted, porque como tengo 15 años todavía no puedo participar de Boston. Tiene razón, es desde 18. Para mujeres de 18 a 34 años, la marca mínima para 2019 es de 3 horas, 30, 0, 8. 35 a 39, 3, 35, 0, 8. 40 a 44, 3 horas, 40, 0, 8. 45 a 49, 3 horas, 50, 0, 8. Y así. Qué locura. En Argentina hay solo dos maratones que te avalan, te sirven para hacer marca. Claro. Que son Buenos Aires y Rosario. Porque tienen que estar acreditadas por la IAF. Exactamente, tienen que estar avaladas por la IAF, por la AIMS, la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Larga Distancia. No, no, no es que cualquier maratón tampoco. Ni es que salís vos a correr 42 kilómetros solo y dices, eh, mire, yo le muestro el reloj. No, 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 viejo, no, escúcheme. No se puede eso. Sí o sí tiene que ser en el marco de una competencia organizada. Y avalada. Y el proyecto de Boston, que subí a mis redes sociales, de paso le hago el chivo, síganme en Twitter, soy Lucho Runner, en todos lados soy Lucho Runner. Arroba Lucho Runner, ok. En Lucho, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Bueno, y le haría el desafío, dije, bueno, hoy voy a empezar a entrenar, en realidad mañana. Empiezo mañana. El tipo es un vago ya de minuto cero. No, espere, porque empiezo el lunes. Empiezo el lunes, no, empiezo mañana. No, empiezo mañana a correr para lograr una marca de 3 horas 10 tengo que hacer. En realidad, permítame, sí empezó hoy lunes porque hoy está haciendo los posteos y está haciendo todos los anuncios, así que a partir de hoy ya comenzó su proyecto. Y la idea, en realidad, es, porque esto no es solo entrenar, es aprender muchas cosas, es compartir esos aprendizajes en boca y en voz de gente que sabe mucho de todo esto, preguntarles para mí, pero también para que les sigo al resto. En realidad, compartir en redes sociales tiene que ver con que sean contenidos útiles para todos. Así que, bueno, eso es Proyecto Bosto. Muchas gracias, Alvarito. ¿Qué más tiene? Lo tenemos también a Ariel Scavo por acá que dice que nos está escuchando. Hola, pajarito. A ver, eso es, claro, el pájaro Romero. Me interesa saber quién está tocando, así que está ahí también a la expectativa para saber. Y también nos dice que cuando corremos los 42K de Buenos Aires, pasamos por la bombonera. Y están las cargadas, dice, pero somos runners, no pasan más de ahí, es otro ambiente. Claro, se refiere a esto que hablábamos anteriormente acerca de, ¿se imaginan en Argentina la carrera de hinchas River Boca? Ah, bueno, el fin de semana en Madrid se corrió el derbi de las aficiones entre los del Atlético Madrid y los del Real. Es una carrera que organiza el diario Marca, que es como el Olé, y tiene como, si hay alguien de España y está actualizado, háganos el favor con Tecnos. Yo hasta donde estoy actualizado, tiene como cuatro o cinco ciudades sede. Y en cada ciudad se corre el clásico, digamos, ¿no? Por ejemplo, sería como si en Argentina se corriera en Rosario, todos juntos, ¿no? Los de Ñuls y los de Rosario, en La Plata, Estudiantes y el Lobo, en Córdoba, Belgrano, Talleres. Me gusta que le dice Talleres. Claro, en Tucumán, bueno, ya sí, ¿no? Bueno, así que imagínese. Siga, siga, señorita. También la gente de Abriendo Caminos nos dice, buen programa, están presentes del otro lado. Gracias, gracias. Por acá, Álvaro nos estaba comentando respecto a la descalificación de Bruno en la carrera. Sí. Espere que se me dice, está bien que hagan respetar el reglamento, pero, dice. Pero. ¿Alguien antes de largar o durante el circuito le dijeron algo? Dice. Claro. Porque lo dejan largar, correr 21 kilómetros. ¿Por qué? Pregunta. Lo dejan largar, correr 21 kilómetros y sin avisarle que está en falta. Ahí también está el error, porque deberían informarle en el trayecto la descalificación. Igual, me parece cualquiera que a un elite le exijan usar una remera de la carrera que muchas veces no es de la calidad adecuada para competir. Claro. Bueno, ahí no sé, Alvarito, si le avisaron o no. La verdad, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y nos cuenta además que personalmente él dice, yo tengo muchas remeras de carreras que jamás usé para correr porque son de mala calidad. Dice, prometo donarlas. Otra cosa es que a veces los atletas, como el caso de Federico Bruno, están esponsoreados por una marca, no sé, Nike, y viene la carrera de New Balance, por decirte una. De hecho, bueno, le pasó a Mariela Ortiz, que este año es atleta Nike y no la dejaron subir al podio porque no quería ponerse una remera de New Balance. Claro. Bueno, pasan esas cosas también. Y que también, a ver, si sos el organizador de una carrera, dejá algo que sea que suba con una camiseta neutra, no con la camiseta del sponsor. Porque también al atleta elite lo estás poniendo como en una situación, ¿entendés? En un aprieto, claro. En un aprieto, exacto. Sí, o una camiseta con el logo más discreto, no sé, con la pipita chiquita o con las tres tiras chiquitas o la NB chiquita, no sé, qué sé yo. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo tenemos por acá, a Roger Ureña Rojas, que nos está escuchando. Atención, anóteme. Anoto, anoto, Pablo. Desde Panamá. Ah, bueno. Dice, pronto nosotros tenemos un maratón internacional. Qué buen programa. Un abrazo para todos. Abrazo, Roger, para vos también. Muchas gracias a Roger Ureña Rojas desde Panamá. Que no cambie de canal. Siga, siga. Por acá, Walter Herrera dice, saludos, Lucho. La Tandilia, como siempre, es una fija en mi calendario. Pase lo que pase, siempre iré. Aunque también, dice, es una excusa para pasear. Exactamente. Correr, viajar, viajar, correr. Una más, una más. Arroba locos por correr. Ok. Nuestra cuenta de Twitter para que también nos puedan escribir por ahí. Y también acuérdense que tenemos el WhatsApp 11 27 10 20 40 para que nos puedan escribir. Y estamos leyendo los mensajes que nos están dejando a través de la transmisión de Facebook Live. Que en Facebook nos encuentran como locos por correr. Lo tenemos a Gus Ocam que dice, bueno, además de la calidad de la remera, hay que tener en cuenta los sponsors que están bancando la carrera. Y dice que él está en el 147 desde Domínico. ¿Vale? Por supuesto que vale. Recontra vale. Como dice el relator de básquet. Bueno, un abrazo a Gus que nos esté escuchando en el 147 en Domínico. Exactamente. Me encanta. Es genial porque uno está en Panamá, el otro está en donde, todo el lado. Bueno, el otro está en el 147 viajando por la ventanita esperando que no se largue a llover. Ay, qué lindo. O capaz está esperando que se largue a llover para ir a tomar algo calentito, qué sé yo. Bueno, vamos a escuchar la primera canción. Vamos a escuchar la primera canción de la tarde y después vamos a hablar con la gente de Quilmes. Porque se viene el 7K, Quilmes, güey. A ver qué nos dicen. Y vamos a estar compartiendo más info con vos. En un rato también te voy a estar contando qué artista, uno de los grandes artistas del último cuarto de siglo, mirá vos, del rock argentino, va a estar tocando en la 9 de julio, el 31 de diciembre, cerrando la carrera San Silvestre. También te vamos a hablar de la Presidente que corrió el Maratón de Nueva York. Esta marca increíble en la Maratón de Estambul, Maratón de Atenas, el Derby de las Aficiones en Madrid, también la Maratón de Guadalajara. Ah, tenemos un montón de cosas que vamos a compartir con vos, sé, amigo. Bueno, vamos a tener una lista con algunas canciones nuevas. Vamos a arrancar con esta canción del 2018, pertenece al disco Oxnard del señor Anderson Paak. En este caso se unió junto a Kendrick Lamar para hacer esta canción y estuvieron estrenando por estos días el videoclip oficial de esta canción que se llama Tints y es lo que vamos a escuchar aquí en Locos por Correr. ¡Gracias! 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 lesiones y optimiza tu rendimiento Sportesis, personaliza tu plantilla para correr en Sportesis, tecnología a tus pies, seguinos en Facebook y Twitter, turnos al 47018920 Sportesis 47018920 En cada carrera en cada fondo en cada pasada simplemente corre y no aflojes No Aflojes Mochilas y cintos de hidratación Riñoneras, brazaletes para celulares Polainas para tren Corremos con vos para que No Aflojes Compra en nuestra web desde todo el país y recibilo en tu casa www.noaflojes.com.ar y también en todas las redes sociales No Aflojes Un clásico del running Maratón Radio es la radio del running Maratón Radio Información sobre carreras entrevistas consejos de especialistas entretenimientos novedades y la mejor música para entrenar durante las 24 horas los 365 días Maratón Radio Descarga la aplicación gratis en Apple Store y Google Play o escuchanos en Maratón Radio punto com la radio del running Maratón Radio 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Andrés, qué cosa, ¿no? Yo conozco a uno, mirá, yo conozco a uno que hacía triatlón. Esto es verdad, esta historia es verídica, ¿eh? Llegó tarde al civil porque salió a entrenar a la mañana. No, en serio. Te juro. Bueno, cada uno baja los decibeles como quiere. Te juro. No te voy a decir que es José María Fernández, el dueño de No aflojes en Rosario. No te lo voy a decir. Ah, mirá. Bueno. Bueno, pero ¿qué queda entre nosotros? Que queda entre nosotros, no nos escucha nadie. Bueno, Andrés, vamos a hablar del 7K Quilmes. Contanos un poquito de qué se trata. Mirá, nosotros es la tercera edición de la carrera. Las dos ediciones anteriores las hicimos de 10K. Pero este año, por un tema de costos y de que estamos buscando mayor participación, la bajamos a 7. Muy bien. Más allá de... Los 7 son los competitivos, ¿sí? Sí. Con chip, con hidratación en el recorrido y al final de la carrera también, con medalla para todos los finisher, bien organizado. Digo, bien organizado no porque el haga el club, sino porque uno es corredor desde hace muchos años. Claro. Y uno vuelve a las carreras donde las cosas funcionaron bien. Muy bien. Entre los corredores creo que ese es el código. Digo, aparte tenemos una carrera para los chiquitos hasta 12 años que hace nunca y después la participativa que la hace mucha gente grande que es de 3 kilómetros. ¿Cuál es lo diferente de esta carrera? A ver. Primero, se larga desde la puerta del estadio de fútbol. Sí. ¿Sí? Sí. Se recorre parte de la ciudad, se pasa por adentro de lo que es el parque de la cervecería. Ah, mirá. Sí. Y se termina dentro de la cancha. Mirá vos. Mirá vos. O sea, ¿termina dentro de la cancha? Termina dentro de la cancha. Como la de River, la de Racing, esta termina en la cancha. Claro. Sí, 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 sí. Mirá vos. Nosotros entramos por un codo, hacemos todo lo que es un largo de la cancha y en el otro codo está la llegada. Mirá vos. Así que lo cual le da comodidad al que va a verla porque está sentado en la platea esperando que lleguen los competidores. Claro, claro. Y además de eso, en el estacionamiento del estadio, una vez finalizada la carrera y hasta que se termina la premiación, están todas las actividades amateur del club haciendo demostración de deporte. Ajá. Los chicos de básquet con un aro, mini canchas de tenis, las chicas de gimnasia artística haciendo demostración, la escuela de danza haciendo algunos números. Es un poco el cierre de las actividades del año del club. Mirá qué bueno, ¿no? Cómo todas las actividades del club se suman a la parte de running, ¿no? Y aparte, esto hay que, por las dudas, aclarar, pero no hace falta, pero a veces sí, no es sólo para los socios, es para toda la comunidad. No, para toda la comunidad, sí, sí. Hemos tenido en ediciones anteriores gente que vino de Campana a correr. Mirá, ah, bueno, se pegaron un viaje de Campana a Quilmes. Sí, 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 sí. Pero bueno, eso, no sé, está bueno, gusta, y que se vaya corriendo la voz de que se hace un evento que está medianamente bien organizado, prolijo y que cuidamos al corredor, creo que está bueno. Está bueno. Bien. Y, Andrés, contanos un poco los costos. Los costos, mirá, para no socios vale 380 pesos la inscripción. Sí. El kit incluye remera, número, algunos productos de los sponsors, y para los finishers, bueno, tenemos hidratación con agua, con bebida isotónica y medalla para todos los que terminen. Muy bien. Para los socios del club es 330, porque hay que hacer siempre una diferenciación a los que apoyan al club todo el año. Claro, están todos los meses abonando su cuotita. Exactamente. ¿Sabés qué? No te pregunté algo fundamental, la fecha. Nosotros ya lo dijimos, pero contanos. Ah, domingo 25. Domingo 25 de noviembre. Domingo 25 de noviembre a las 9 de la mañana. Estamos hablando con Andrés Deya, que es secretario de Deportes Amateur del Club Quilmes, y también, bueno, entonces tenemos 7 kilómetros, reiteremos las distancias, Andrés. 7, la competitiva, 3, la participativa, y 1 kilómetro, lo que son los kits, hasta 12 años. Muy bien, medalla finisher para todo el mundo, precios especiales para socios. ¿Y dónde se inscribe la gente? La inscripción la pueden hacer vía online en la página del club, que es www.quilmesaclub.org.ar. Cuando entra a la página se le abre el banner directamente de la carrera. Sí, sí, sí. Se abre el banner ahí, ahí cliquean, se completan los datos, y la pueden pagar en el momento, o la pueden pagar en la sede del club después, el día que viene, a retirar el kit. No hay ningún problema. ¿Corre Andrés de ya a los 7K? Siempre presente. Siempre presente, muy bien. Sí, claro. A ver, es una carrera distinta para uno, ¿no? Porque vas corriendo y vas mirando que no pase nada, que el corte de tránsito, uno va supervisando. Pero hay que participar. A los clubes les beneficia mucho la participación. Es el secreto para que los clubes puedan seguir haciendo cosas. Sabés que a nosotros nos fomentamos mucho y difundimos las carreras de los clubes porque, aparte ocurre una cosa, gente que no corre habitualmente, por ahí hace su primera carrera por el amor a los colores de su camiseta y empieza este camino del running, del deporte, de la vida sana, porque una vez fue a la carrera de su club. Claro, exacto. Sí, sí, esa es una línea. A ver, a uno, la verdad que lo único que, más allá de la participación, es que la gente se introduzca en el deporte. Claro, vida sana. Me parece que es un estilo de vida al cual hay que adoptar, que le hacen bien a las ciudades enteras. Todos los que corremos sabemos que nos falta un poco de respeto de los automovilistas o que tenemos que buscar los lugares adecuados. Claro. Pero me parece que va, que el camino va, que es el camino a seguir. Bueno, Andrés Deyá, secretario de Deportes Amateur del Club Quilmes, les deseamos lo mejor para esta carrera, el 7K de Quilmes, el 25 de noviembre, y que no aparezcan calambres, ni el 25 de noviembre, ni en la noche de bodas, por favor. No, no nos haga quedar... Al asumo será un desgarro justificado. Claro, sí, sí, ahí puede ser. Por la duda, tenga el corchito bajo de la almohada, una banana, lo que sea, pero la noche de bodas, déjenos bien parados a los corredores, por favor. Como Iron Man, que es uno. Claro, perdón, ¿la señora esposa, futura esposa, corre también? Nos hemos conocido en una carrera. Ah, qué picarón, pero esto ya es para otra nota. No, 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 yo ahora quiero saber, por favor, hola Andrés María del Marte y saludas. ¿Cómo fue que se conocieron en una carrera? Fue en octubre de hace muchos años, en noviembre, perdón, yo había corrido la Maratón de Buenos Aires, de octubre, y al gimnasio donde iba a hacer spinning, organizaron una carrera de aventura. Y dije, mirá, lo mío, no es la aventura, bueno, pero vení y participá. Bueno, fui y participé, y todo el mundo me decía, tenemos a alguien para presentarte, tenemos a alguien para presentarte, no, no quiero, no quiero, no quiero. No quiero, así aclaro. Y nadie nos presentó, nos conocimos solos. Once años de amor. ¿Cuánto? Once años, muy bien. Ya está, ya te he entregado, once años. Bueno. Me gusta igual que hayas aclarado, como nadie nos presentó, nos terminamos conociendo solos. Se dio, se dio, se dio. Y entre elongación y elongación, masaje y masaje, fondo y fondo, pasadita y pasadita, bueno, gano el amor. Siempre. Siempre. Me da una pareja. Bueno, Andrés, te mando un abrazo grande, Andrés, que tengan el mayor de los éxitos en el 7K de Quilmes. Bueno, muy amable. Un abrazo. Los esperamos. Chau, chau. Muy bien, ahí pasó Andrés Deyaz, secretario de Deportes Amateur de Quilmes. Esto es el 25 de noviembre. ¿Qué picarón? ¿Vio que se gana en el running? Sí. Por eso yo le insisto que corra María del Mar. Por eso, ¿eh? Para ganar más aún en esta vida. Claro, se gana, algo se gana. No, me encantó, me encantó, así como, casi me deja pasar. No, no, yo tenía que saber la historia de amor. No, no, está muy bien. Ustedes, la celestina de esta mesa. Claro, o la de que trabaja en rumores, más o menos. Claro, ¿viste? Vamos a entrar como Carlos Monti con, ¿cómo se llamaba? La rubia. Vamos a entrar así haciendo el trencito, ¿viste? Claro. Bueno, ¿qué tal, eh? Lo que pasa es que me lo cruzo a Monti todos los fines de semana. En la radio. En la radio, por eso aprendí a hacer este tipo de preguntas. Yo, mirá, empezamos hablando de la carrera y terminamos hablando de, qué sé yo, ay, Dios. El amor, el amor en el running. Ah, hablando. Si hay parejas que se han formado en carrera, si nos quieren contar ahora mismo pueden hacerlo. Me gustó, me gustó. Arroba, Locos por Correr, ok. Nuestra cuenta de Twitter. A través de la transmisión de Facebook Live nos encuentran en Facebook como Locos por Correr y además pueden grabar su audio a nuestro WhatsApp 11 27 10 20 40. Y si nos siguen habitualmente sabrán que hace algún tiempo le hicimos una nota a Ariel que es el administrador de un grupo en Facebook que se llama Amo Correr Buscando Una Pareja. Búsquenlo, se llama así. Amo Correr Buscando Una Pareja. Hablando de amor. Claro, tiene muchas reglas el grupo de Facebook a seguir así no se lleva ningún chasco todos los participantes pero está muy bueno para no empezar a bajarse Tinder y esas cosas que cuestan mucho más, vayan directo. A mí me dijo Fede Risi que Tinder no, eso ya está, eso ya. Ya pasó de moda. El Happen, el Tinder, todavía hay otras cosas que, ¿ves? Señorita María del Mar. Sí, dígame. Contacto. Tenemos mensajes que nos están llegando antes de las historias de amor a nuestra cuenta de Twitter primero, bueno, Mauri Salgado nos contaba que, obviamente, como siempre, desde La Plata nos está escuchando obvio dice que se entrena ante la adversidad climática así que hoy se trotó igual y ahora firme a Locos por Correr y también nos estaba comentando que él opina que en relación, digamos, a la descalificación de atletas por no usar la remera, dice, en el caso de Elite, más allá del reglamento, en línea de largada, dice, se ve quién tiene y quién no. Se debe advertir la penalización antes de comenzar la misma, no esperar que llegue ni proceder. Más que Federico Bruno es Elite y los Elite largan adelante, entonces los ve todo el mundo, no es que está metido en una montonera. Nos están escuchando desde San Luis Potosí en México, Mataderos, República de Mataderos, en Panamá, sí, en el país, sí, en Panamá, en Villa Domínico, en La Plata, ¿desde dónde nos estás escuchando vos? Contanos uno más, Marr. Por acá nuestro amigo Juan Carlos Ortega Barba dice, este sábado se corrió en el bosque de Ajusco en Ciudad de México la carrera nocturna del reto Mind 15K de ASICS México, la cual dice estuvo rudísima pero excelente y si ustedes se meten a nuestra cuenta de Twitter, arroba locos por correr, ok, ahí van a ver el tuit de Juan Carlos que tiene fotos adjuntas así que las van a poder chusmear. Desde Puebla, México, nos escribe Juan Carlos Ortega Barbetta, ¿qué más, qué más? También, bueno, Genaro Hernández dice, nos está mandando saludos desde Ciudad de México, nos cuenta que él se estaba preparando para el Maratón de Monterrey el próximo 9 de diciembre. Bueno, sí, claro, que nuestro amigo Rubén Romero está trabajando mucho por ahí con eso. También tenemos más mensajes que nos llegan a través del Facebook, ¿eh? Siga, siga. Gustavo, bueno, Gustavo Ocam nos estaba aclarando que el Fiat no era, era el Fiat 147, no la línea 147 de colectivo. Lucho, usted, porque usted es pobre, viaja en colectivo. Yo viajo en el ciento, no sé si existe siquiera la línea 147. Yo creo que debe existir. Sí, debe existir, qué sé yo. Bueno, nos contaba en realidad que él estaba esperando a los hijos para volver a casa y también lo tenemos por acá. A Víctor Hugo Cari Valdés dice, pero qué alegría poder ver un programa así. Besos y abrazos, soy un loco de las carreras también. Saludos, los estoy siguiendo. Cato Rantón, un abrazo grande. Muchas gracias por encontrarnos, ¿eh? Mira, Ariel Abate, le mando un abrazo, que esto quedó medio por arriba. Dice, hola, locos, vamos con todo para cumplir los sueños. Proyecto Boston, saludos desde Liniers. Voy a anotar Liniers. Y no, en realidad subí porque había quedado uno por acá. Francisco Orlando Roldán, ¿qué saben de un corredor que murió en un 21K en México? Yo supongo que se refiere al 21K de Guadalajara, que creo que sí. No sé si se refiere eso. La verdad, Francisco Orlando Roldán, no tenemos data, estamos buscando, no tenemos información. Así que, bueno, te mando un abrazo grande, Francisco, y buscaremos, ¿eh? Uno más. Necesito decir dos cosas antes del tuit, por ejemplo, de Guti Fuente. ¿Qué dice? Primero, decirle a nuestro operador Fede Risi que la canción que está de fondo me distrae un montón. ¿Por qué le gusta? Porque soy muy fanática de Charlie Puth y este es el artista que está sonando. Me considero a mí misma como que hago apología de Charlie Puth. Gracias. Porque me da ganas de cantar. No, no. Volviendo al... Sí, estoy caliente. Volviendo a los tuits y las carreras, quería comentarle, preguntarle, no sé si ya lo mencionó al principio del programa. A perro. O no. A perro. Este fin de semana se hizo viral un tuit con imágenes de dos corredoras que estaban llegando a la meta. Una de ellas le costaba muchísimo poder llegar y no tenía casi fuerzas para poder llegar. Y la corredora que viene detrás la ayuda a llegar y a cruzar la meta y finalmente se la terminan llevando en silla de ruedas. Sí, lo vi al tuit, lo vi al video. Me da la sensación de que es una carrera vieja, que no fue este fin de semana. En un principio pensé que era en Berlín porque tenía las publicidades, los banners de BMW, que es el sponsor de la Maratón de Berlín. No es en la Maratón de Berlín. Pensé que podía ser en la Media Maratón. No estoy muy seguro tampoco, pero lo vi, sí, sí. ¿Y cuál es la pregunta? No, quería saber cuál era su opinión, qué opinión le generaba. Porque en realidad la mayoría de las personas que compartían este tuit era como, mirála, como en cierta forma decir, la humildad es la corredora que viene después, que la ayuda a cruzar la meta. Y la dejó ganar. Que la deja ganar, que cruce primero. Y después de eso, que fue como varios tuits compartiendo desde ese lado, empecé a ver algunos tuits de algunos corredores y algunos periodistas que dicen ¿realmente humildad, buena persona y demás? ¿O realmente le está haciendo un daño a la otra corredora por las condiciones en las cuales está llegando? La competidora, acá lo encontré al tuit. La que ayuda a la que se está cayendo se llama Ariana Luterman. Es que yo pienso, mirá, 3.800.000 reproducciones solo en Twitter este video. Y debe tener más videos, o sea, el mismo video debe estar repitado en distintos tuits, así que debe ser más visualizaciones todavía. Sí, bueno, suelen viralizarse este tipo de llegadas. Por un lado, a la que ayudó, las dos cosas pienso. Sí, ante la dificultad, Ariana Luterman fue solidaria, no la dejó tirada, podría haber seguido corriendo y chau. Claro. Pero sí, a veces pienso... Hay un video muy famoso que es la final de la Maratona Olímpica de Los Ángeles 84, la primera vez que corren maratones olímpicas las mujeres. Me sale ahora el nombre de... Creo que era una sueca que llegó en un estado lamentable, lamentable. Y pienso, ¿qué podría decir el reglamento acerca de...? Porque por reglamento no se la puede ayudar. Claro. Por eso no entra nadie, la esperan en la línea con la silla de rodaje. En la línea de rodaje, sí. ¿A qué precio llegó esta competidora así, no? Ese es un tema. Lo que pasa es que vos a un corredor que está llegando... Sí, que está... Desvanecido. Sí. Andá a decirle que no llegue, que no pare. Claro. Es todo un tema, ¿eh? Pero puede ser muy perjudicial a qué precio llega así. Digamos que estaba bastante cerca de la línea de llegada. No estaba tan lejos, ¿no? Sí, sí, estaba 100, 200 metros. Sí, sí, sí. Entiendo que si hubiese estado como por lo menos a un kilómetro, un kilómetro y medio antes de la llegada, tal vez no hubiese sido eso, sino que la hubiesen asistido médicamente, ¿no? Claro. Por un lado, la negación de la corredora y la persistencia de la que quiere llegar. Por el otro lado, la solidaridad de la otra corredora. Pero por otro lado, en el triángulo, che, pero no se está haciendo pelota. Qué sé yo. Bueno, uno más y le voy a contar quién toca el 31 de diciembre en la 9 de julio. Cuénteme, cuénteme. Bueno, Guti Fuentes nos está escribiendo desde La Rioja. Dice, acá, desde el desierto, nos cuenta que se está recuperando de una facitis. Ah, mire usted. Así que tremendo. Es fascista. Ah, no, tiene facitis. No, no, perdón, perdón. Bueno, te mandamos un abrazo y ojalá que te mejores pronto, Guti. Bueno, ahí justo hablamos, no sé si habrá escuchado al principio del programa, que hablamos de su coterráneo Gustavo Frencia y su buen gesto en los 21K del Liberal. Muy bien estuvo Gustavo Frencia. Tengo un videíto para mostrarle. Voy a mostrarle que, claro, del San Silvestre. Se viene el 31 de diciembre la carrera de San Silvestre, que bueno, es una carrera que se ha convertido en muy popular, se ha hecho muy popular en Buenos Aires. Recordemos que la original tiene ya, no sé, más de 80 años en San Pablo, Brasil. Y bueno, acá en Buenos Aires ya tiene, no sé, como 10 ediciones y ya abrió las inscripciones la carrera de San Silvestre en Buenos Aires. Es la novena edición de la corrida, tiene un cupo de 12.000 corredores. Se convierte en una de las, yo creo que va a ser el mayor 8K de la Argentina, porque hay carreras muchas de 8K, pero que junten 12.000. Bueno, tendrá una distancia de 8K con la largada prevista en el obelisco. Desde las 8 de la mañana habrá una gran puesta de escena, va a hacer temática, tendrá la temática del rock, del rock and roll. Rock and roll va a estar pomelo, falta que corra pomelo ahí. El recorrido incluye pasar por la Casa Rosada, el Café Tortoni, la Calle Florida. ¿Calle Florida? Bueno, o cruzarán Calle Florida. La 9 de julio, la Facultad de Ingeniería, entre otros escenarios. Va a conducir el locutor, no es locutor, es periodista, Eduardo de la Puente. Y señores, se pueden inscribir en sansilvestrebuenosaires.com y va a estar tocando. En San Silvestre cierra, Juanse, ex líder de Los Ratones. Quisiera que esto dure para siempre Casi tanto como una eternidad Es verdad que soy una rata de ciudad No tengo religión, tengo ansiedad Quiero mirar por el ojo de tus cerraduras San Silvestre 2018 No seas dura La mía es pura Canta Juanse Mi filosofía es de la calle Y es mía Si contigo no se puede Mejor que no me enredes Lo que quieres de mí Ya lo aprendí Hace tiempo Otra vez Desde lejos no me ves Hace tiempo Otra vez Desde lejos Y te verán volar por Buenos Aires Con Juanse El ex líder de Los Ratones Paranoicos Que estará tocando Cerrando esta carrera Ahí en el obelisco A metros del obelisco El 31 de diciembre 8 kilómetros 12 mil personas Estaremos celebrando el fin de año Runner en Buenos Aires Gente que viene de todos lados Gente que va a cerrar Este año 2018 Tocando Cantando Bailando Saltando Con esto Desde lejos No me ves Hace tiempo Otra vez Desde lejos No me ves Quisiera que esto dure Para siempre Casi tanto Como una eternidad Suena Juanse En diciembre Vas a correr por el centro Plaza de Mayo Avenida de Mayo El bajo Todo el centro histórico De Buenos Aires Corriendo 12 mil tipos Y vas a correr Quisiera pero nada Dura para siempre Lo que querés de mí Ya lo aprendí Hace tiempo Otra vez Desde lejos No me ves Desde lejos Desde lejos Desde lejos No me ves Desde lejos Están las inscripciones Abiertas en SanSilvestreBuenosAires.com 31 de diciembre A las 8 de la mañana Nos juntamos Nos encontramos Vamos a rockearla Corriendo Por el centro De Buenos Aires Estate listo Preparate Anda entrando En calor Porque El 31 de diciembre Vamos a rockearla Ahí todos juntos A cerrar Un nuevo año Runner A brindar Y decir Desear Que venga un 2019 Mucho, 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 mucho mejor para todos Desde lejos Desde lejos Te vamos a ver volar Por todo el centro histórico de Buenos Aires San Silvestre Novena edición En Buenos Aires Señorita María del Mar Sí Tenemos más contactos Sí Me estoy sonriendo Porque nos volvió a escribir Guti Fuentes ¡Qué dice Guti! ¡Qué dice Guti! Los Gustavo F De La Rioja Somos así Todos buena gente Me encantó Sí, sí Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Claro que sí ¡Qué va! Arroba locos por correr Ok, nuestra cuenta de Twitter Para que nos puedas escribir También nos pueden mandar un WhatsApp Al 11 27 10 20 40 11 27 10 20 40 Y en Facebook Que estamos transmitiendo A través del Facebook Live Lo tenemos Por ejemplo Johnny Segovia Que dice Hola chicos Yo también soy un loco De las carreras Saludos Agéndeme Desde Valcarce Bravo Johnny Bravo Desde Valcarce Johnny Un abrazo Y también tenemos por acá A María José Sánchez Dice Hola Son unos genios Me encanta escucharlos Desde Quilmes Saludos para todos ustedes Se habrá equivocado el programa No 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 por lo de genios No, no, no Me parece que nos dicen así Que nos quieren Hay gente que nos quiere Admítalo Bueno, está bien María José Gracias María José Acepte el cariño de la gente Sí, le mandamos un abrazo grande A Diego A toda la gente De Tiempos y Resultados ¿Qué dice la gente De Tiempos y Resultados? Nos cuentan Que ellos van a estar El 31 de diciembre En Río Cuarto Con la Maratón De los Dos Años Esa carrera es fenomenal Esa carrera Mira, si uno corre San Silvestre Anda a Córdoba Río Cuarto Es fenomenal Larga El 31 de diciembre A las 23.45 Vos calcula Que si es un 10K Podés estar llegando No sé Promedio O sea, ni siquiera el que gana Porque el que gana Tarda media hora Claro El que gana Está llegando a las 0.15 O sea Atraviesa De año a año Literalmente corriendo Es una carrera Como pocas en el mundo Hay alguna otra Creo que en Estados Unidos Hay una Pero es una carrera Que Claro Arranca en el 2018 Termina El 2019 Imagínese el chiste fácil Que hay en todo el Nos vemos el año que viene Sí Uy Desde el año pasado Que no te veo Y así el chiste fácil Largué el año pasado Desde el año pasado Que vengo corriendo Sí, qué cosa Pero bueno El tema Se hace mejor marca Que sería del 2019 2018 La cosa es que Es muy muy interesante Por esto Tiene ese atractivo Y aparte porque En Río Cuarto Los barrios Por donde atraviesa La carrera Los vecinos Esto ya es muy tradicional Aparte Sacan las mesas afuera Brindan afuera Y cuando los corredores Van pasando Porque no todos van rápido Algunos van trotando Despacito Celebrando Les convidan un chocolatito Una garrapiñada Un clericó ¿Puedo ir a participar Con mi botella de champán Bajo el brazo? Puede Por supuesto Claro El tema es la mezcla Que hace Porque kilómetro 1 Se come Garrapiñada Kilómetro 2 Clericó Kilómetro 3 Se come un pedazo De lechón frío Que quedó de la cena Escúcheme Voy a empezar Con el del toné Primero Y después voy a ir Así como salado Para terminar con lo dulce Vio que uno En las fiestas Hace una mezcolanza De comida Que mamadera Y en el kilómetro 9 Para acelerar el tiempo Se comió unas ciruelas Ahí con potadas Ahí logró su mejor marca Que barbaridad Ahí tenía la presión Para correr Y apurarle Claro Es una estrategia También Es una estrategia Vamos a compartir Un poco de música Y enseguida Les vamos a contar Vamos a hacer un repaso Internacional Nos vamos a ir a Estambul A Atenas Nos vamos a ir a Guadalajara Y a Madrid Madrid Bueno Y por ahora Nos vamos a compartir Canciones que forman Parte del soundtrack De la nueva película De Spiderman Que ya se están lanzando Conociendo canciones En este caso Estamos hablando De los artistas Post Malone Y también De Suali Ellos hicieron Esta canción Que se llama Sunflower Y lo trajimos Para compartir con ustedes Bueno Y justo hoy Lamentablemente Falleció el creador De un montón De animes Y de cómics Pero el creador Del hombre araña Lamentablemente No sabía eso Bueno En realidad Trajimos esta canción Porque Falleció Entonces Por eso Bueno A ver Escuchémosla Post Malone Entonces Esto es Sunflower Innocence Gracias por ver el video 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 www.noaflojes.com.ar Y también en todas las redes sociales No aflojes Un clásico del RAN Optitech Locos por correr cruza las fronteras Y se convierte en el primer programa Argentino de running emitido íntegramente En el exterior Locos por correr suena en Maratón Radio Para toda España Maratón Radio Locos por correr Unidas para atravesar fronteras Junto a la cadena Locos Global Somos globales Y estamos construyendo La multiplataforma comunicacional Especializada en running Más grande de Hispanoamérica Locos por correr Locos por correr Tenemos todo Unidas para atravesar archivo Técnicos 특별 Todas a la cadena Están sus ты Rifle En Observado Muy bien, esto es Locos por Correr Radio. Aquí seguimos desde Buenos Aires, República Argentina, acompañándote con mucho running, con noticias, con repasos informativos y demás demases. Y con contactos, por supuesto, porque nos gusta que nos estén escuchando, que nos acompañen desde un montón de lugares. Señorita María del Mar, además tenemos más contactos que nos llegan en las redes antes del repaso internacional que vamos a hacer ahora, ¿no? Exactamente. Tenemos gente que se está comunicando a través del Facebook. Acuérdense, arroba Locos por Correr, ok. Nuestra cuenta en Twitter, en Facebook nos encuentran también como Locos por Correr y allí estamos transmitiendo a través de Facebook Live. En este caso Rubén Romero nos decía, Lucho, cuando estábamos hablando del proyecto Boston, dice, Para correr un maratón en 3 horas 10, tenés que correr antes los 10K en menos de 40 minutos. Ajá, yo tengo 39... Pensé que había puesto una cortina... no sé qué es eso. Hoy estamos con la música. Tengo 39, 54, pero medio... y alguna de 40 y poquito. Bien, bueno. Pero... sí, sí, claro. En estadística, menos de 40 minutos los 10K para poder correr el maratón, entonces en 3 horas 10. Qué grande Rubén. Qué grande tener el asesoramiento de Rubén Romero. Un lujo. Siempre, siempre. Qué grande, un lujo. Y también Diego Fernández se nos está escribiendo y dice, Presente, ahora desde GESEL, se los ve súper guapos y guapas, o guapes, dice, ya no sé. Así, aceptamos de cualquiera de las tres maneras nosotros. Exactamente. Bueno, señorita María del Mar, además, en Twitter, ¿cómo es la cuenta de Twitter? Arroba locos por correr, ok. El por de la cuenta de Twitter lo escriben con la X. Bueno, vamos a hacer el repaso internacional. Rubén Romero que había escrito en Facebook. Sí, en Facebook, pero está en la fanpage. En la fanpage. Qué grande Rubén Romero. Bueno, vamos a hacer un repaso internacional. Empezamos por Estambul. A ver. Porque en Estambul pasó algo muy interesante. De paso, le iba a mandar hoy el enlace a don Rubén Romero, capaz que él ya lo vio, pero una marca formidable de la Keniata Ruth. Lo que tiene de formidable corriendo no lo tiene con el apellido porque es Chep... 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 Chepgetich. Vamos a decirle Chepgetich. La Keniata Ruth Chepgetich. Sí, está bastante aproximado. Pasa que tiene una N ahí en el medio que es Chepgetich. Pero es Chepgetich. 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 Ruth, para el examen. Rubén, qué marca que hizo la Keniata Ruth Chepgetich, ¿no? Que hizo historia en la Maratón de Estambul. Consiguió la victoria con un tiempo de 2 horas 18.35. Que atención, ¿por qué la destacamos? Porque es la séptima mejor marca de la historia, igualada con su compatriota Brigitte Cosgay, que hizo la misma marca en Chicago 2017. A poco más de tres minutos del récord mundial de la británica Paula Radcliffe de 2.15.25. Lo que pasa es que después 2.15.25 fue con liebre masculina, con pacer o conejo masculino. Después Paula, el que es corriendo sola, digamos, Only Women, es 2.17 y algo. Pero si el año pasado la Keniata Ruth Chepgetich en su debut en la distancia sorprendió al batir el récord de la carrera turca, es decir, en Estambul, con 2.22.36, esta vez coincidiendo con el 40 aniversario de la prueba, recortó otros cuatro minutos. Qué loco que bajó cuatro minutos de un año al otro. Eso es bastante llamativo. Este mismo año ya había sido segunda, además, en el Maratón de París, con otro buen tiempo, 2.22.59. Además, esto es un dato muy interesante. Tiene 24 años nada más. Nada más que 24 años. Cubrió la primera mitad de la carrera en una hora 8.22 y llegó a la meta con casi siete minutos de ventaja sobre la segunda, su compatriota Margaret Agai. Mientras que el etíope Fatuma Sado fue tercera con 2.31.05. La extraordinaria marca de Cepgetich sitúa al Maratón turco como el cuarto más rápido del mundo, mujeres, obvio, tras las Maratones de Londres, Berlín y Chicago. En la categoría masculina también hubo triunfo. Kenyatta ganó Félix Kimutay, que hizo 2.9.57, seguido del Bahreini Abdi Ibrahim Abdo, con 2.10.37, y Abraham Kiprotich. En el cuadro de clasificaciones, este año, por ejemplo, la Kenyatta hizo la cuarta mejor marca del año. ¡Wow! Sí, muy destacado lo que hizo la Kenyatta. Repetimos, tiene 24 años. Habrá que seguirla. Se llama Ruth Cepgetich. Hizo una marca fabulosa, con 2.18.35. Es la cuarta mejor marca del año y la séptima mejor marca de la historia. Eso fue lo que tiene que ver con Estambul. ¿Nos tomamos un avión y nos vamos a Atenas? Sí, por favor. Sin escalas. Sin escalas. Nos vamos a Atenas. Además, esto es Repaso Internacional. Se corrió esta tradicional maratón. Es la 36ª edición del maratón de Atenas. Ganó el Kenyatta Brimim Kipkorir Misoi. Brimim Misoi. Brimim Misoi. Ganó, se quedó a 19 segundos del récord de la prueba griega, que lo tiene Félix Kandie hace 4 años. Qué picardía, ¿no? 19 segundos. Ahí nomás estás. Tremendo. Misoi llegó a la meta por delante de los Etiopestirunes Tesfa, que hizo 2 horas 12 minutos 53 segundos, y Asmerau Greme con 2.13.20. Greme, Greme, dale. Bueno, la primera mujer en rebasar la línea de llegada en Atenas, en el Estadio Patahinaikos, ese estadio que es como una herradura, sede de los primeros Juegos Olímpicos Modernos en 1896, fue la Kenyatta Muriuki Niguaire, que finalizó 17ª en la general, pero claro, entre las chicas, fue la mejor, fue la primera. Nos tomamos otro avión, lo que le veníamos comentando, el derbi de las aficiones en Madrid. En Madrid. En Madrid. Eso fue un relámpago. Si ustedes estaban viendo la transmisión en Facebook Live, seguro que lo vieron. Tengo miedo, no traje paraguas. Vamos a hacer una intro. En Madrid se corre, como decíamos en la primera parte del programa, el derbi de las aficiones. En distintas ciudades, los hinchas del clásico de fútbol son representantes en la carrera. Por ejemplo, en Madrid lo que se hizo este fin de semana, corrieron todos los del Atlético de Madrid y todos los del Real Madrid. La calle de largada se divide en dos. Dice, bueno, para la izquierda, todos los del Real Madrid, para la derecha, todos los del Atlético. Y este año, en 2018, ganaron los merengues. Es la Sanitas marca Running Series, que tuvo un epílogo de lujo en Madrid. Cerca de 12.000 corredores se dieron cita en la novena edición del derbi de las aficiones, que une en Madrid a los merengues y a los colchoneros. Ha sido el momento de los aficionados de ponerse la camiseta. Y el equipo merengues ha llevado la victoria en el Vicente Calderón. Hasta ahora venían empatados. Habían ganado cuatro ediciones los del Atlético, cuatro los del Real. Y esta vez ganaron los merengues nuevamente. En los alrededores del Santiago Bernabéu, se inició la carrera a las 9 de la mañana, con un clima fresco, porque claro, ya estamos en un otoño avanzado en Madrid. Por delante un objetivo, el individual, de tener una buena marca personal. Y en el colectivo, de demostrar a la afición rival quién es el capo ahí, ¿no? Corriendo. Qué hinchada corre más rápido. Fíjate vos, ¿no? Que en Argentina eso tendría otro significado, ¿no? Me acuerdo una vez me contaba un hincha de Santelmo, muy enojado recordando la anécdota. Sí. Dice, ¿cómo le van a...? Santelmo hizo una carrera que se llamó Santelmo Corre. ¿Cómo le van a poner Santelmo Corre? Claro, decía, las otras hinchadas lo gastaban. Y sí, Santelmo siempre corre. Bueno. Hay que tener cuidado con los nombres que uno elige. Claro, claro. Pero ahí estaba bien, ¿no? En el contexto español. ¿Cómo se define esto? Claro, en España sí. ¿Cómo se define esto? Va a ser un promedio de todas las marcas de los corredores. Sí. Y el promedio más rápido, o sea, la hinchada con promedio más rápido es la que gana. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Así que muy interesante. Se corrió ahí por todo Madrid, por el Paseo de la Castellana, por Cibeles, por Neptuno, por el Congreso, por la Puerta del Sol. Qué lindo. Correr por todos esos lados. Me gusta porque el incentivo, ¿no? Es como correr lo mejor y lo más rápido posible por un bien común, que es el del equipo, porque estás corriendo individualmente por tu marca, pero la marca para ayudar a la marca del equipo. Exactamente. Así que tiene este doble objetivo, como decíamos. Así que, bueno, así fue el derby de las aficiones. Y a ver si algún día acá se puede hacer el derby del superclásico, el River Boca. Boca tiene su carrera, River también. Exactamente. El Racing tiene la suya, Independiente en algún momento hizo la suya. Así que bueno. Me gustaría, me gustaría uno con las hinchadas del fútbol argentino corriendo por su equipo. Exactamente. Buscando el mejor tiempo. Una sana motivación para correr. Y la última, nos vamos a... ¿A dónde? El último avión. A ver. A me voy a México rápido. Me voy a Guadalajara, señorita María del Mar, donde estuvo trabajando hoy nuestro amigo Rubén Romero. Tiene un nuevo rey la Maratón de Guadalajara. El señor Rubén Romero. Sí. O sea, y tiene un virrey, que es el que ganó. El kenyata Silas Chevoit, que hizo dos horas dieciocho cuarenta y dos. Trigésima cuarta edición de la Maratón de Guadalajara. Silas Chevoit, que ganó, ¿no? Dos dieciocho cuarenta y dos. Entre las damas, un gran cierre. Aiele Belacheu se impuso con dos cuarenta y uno cuarenta y siete. ¿Sí? Por cierto, una edición histórica, ya que con los tiempos, tanto en varones como en mujeres, se impusieron nuevos récords. Muy interesante. Muy, muy interesante. Fueron siete mil quinientos treinta y siete corredores, de los cuales tres mil quinientos se inscribieron a la carrera de relevos, que era una de las modalidades que hubo. Sí. Así que bueno. Pensé que me iba a decir, de los cuales tres mil trescientos fueron los que hicieron récord. No, ojalá. Pero bueno, fue una carrera súper interesante. Pueden buscar en el Facebook Media Maratón Guadalajara una transmisión online muy, muy bien hecha. Estuvo ahí participando Don Rubén Romero también. Así que bueno. Trigésima cuarta edición de la Maratón de Guadalajara. Reiteramos, el kenyata Silas Chevoit que terminó con dos horas dieciocho cuarenta y dos. Esto fue el repaso internacional. Nos bajamos del avión, nos vamos a las redes a ver qué nos dice la gente. No se baje tanto del avión, no se baje tanto del avión porque lo tenemos a nuestro amigo Leoncio Hernández Ramos que nos está escribiendo también desde México. Hola, Leoncio. Nos escucha desde allá, nos manda saludos. Él está en Ciudad Victoria, ahí en Tamaulipas, en México, así que le mandamos un beso enorme para él que nos está escuchando. Acordate. Sí, arroba locosporcorrer ok nuestra cuenta de Twitter para que nos puedas escribir y en Facebook nos encontrás también como locosporcorrer. ¿Querés seguirnos en Instagram? Siga, siga. Arroba locosporcorrer también, esa es nuestra cuenta y tenemos un WhatsApp once, veintisiete, diez, veinte, cuarenta para que nos grabes tus audios. Bueno, desde Ciudad Victoria, en Tamaulipas, también nos habían escrito antes de San Luis Potosí en México, en Panamá, en Puebla, muchos mexicanos que nos escuchan. Me encanta. Muchos mexicanos, estamos esperando que nos manden por avión unos tacos, unos chilaquiles, algo, no sé, manden algo. Me da hambre, Lucho, no diga esas cosas ahora. Yo conozco mucho mexicano que come muy picante. Con mucho picante. Sí, picantón. Sí, picante de verdad, como el que se usa acá en la Argentina que es bien suavecito. No, 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 se mueren de risa con los picantes. Vamos a escuchar una anteúltima canción y después les voy a contar que me queda pendiente la presidenta, o presidente, la presidente que ha corrido la maratón de Nueva York rodeada de efectivos de seguridad. Claro, muchos no sabían que, choy, ¿por qué iba rodeada de tanto musculoso? ¿Qué se hizo por ahí? ¿Qué pasó? Era una de las presidentes del mundo. Qué grande. Qué nervios. Cuánto político, hablando de México, fue creo que en el año 2006, 2007, precandidato presidencial de apellido Madrazo. Sí. Fue a correr a la maratón de Berlín Madrazo. 50 y largo de años tenía en ese momento. 50 y largo de años. Llegó en menos de 3 horas. A ver, hay que aclarar que Don Madrazo era un corredor recreativo. Claro. Digamos que... No es un Yuri Kawabuchi. No, no, no es un portento físico. Estaba, tenía algún kilito de más. Bueno, unos cuantos kilos de más. No era gordo beso, pero estaba, no era para llegar en menos de 3 horas. No era un físico como del colo mastromarino, digamos. Llegó en menos de 3 horas. Llegó con esos rompevientos atado a la cinturita, sonriendo, levantando los brazos. Después de correr una maratón, 3 horas. En menos de 3 horas. Menos de 3 horas. Entraron a sospechar cuando no tenía casi sudor. Claro. El amigo madrazo se había colado. ¡No! Se había colado. Qué papelón que fue precandidato presidencial, imagínense. Claro, es como precandidato presidencial. En una carrera que se supone que él va a disfrutar y que sea recreativa y porque él lo quiere lograr. Está haciendo trampa. ¿Qué te queda como presidente? Ay, Dios mío. El tema es que fue llamativo no solo por el tiempo, sino porque en su categoría ganó. O sea, ganó la Maratón de Berlín. Qué locura. Hubiese disimulado... No. Primero, no hubiese hecho trampa, madrazo, pero búsquenlo, búsquenlo en Google con Z ese. Madrazo, no me acuerdo el nombre de Pila ahora, pero ese fue un caso memorable. Roberto, ¿era? Roberto, gracias, Fede, ahí lo buscó. Roberto Madrazo. Qué tremendo. Busquen Roberto Madrazo en Google y van a encontrar... Roberto Madrazo, Maratón de Berlín, van a encontrar la historia. Mamma mía. Y van a poder conocerle la cara. Hola, Madrazo. Cuénteme qué viene de música. Nos vamos a ir a una canción también del 2018, una banda que ya ha sonado aquí en Locos por Correr. Ellos son de Estados Unidos, un poco de rock alternativo estadounidense. Se llaman Ex Ambassadors y esto que tenemos para escuchar en el día de hoy se llama Don't Stay. I've been thinking You've seen the worst and you've seen it in me I gave you every reason Every reason to get up and leave I know that there's times that you get so tired And you know I want you to stay Don't stay for me Don't stay for me Don't stay for me You've got to leave Do what you need Don't stay for me Don't stay for me Baby Baby I've been thinking She'll be hurting It's because of me Oh, 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 oh Baby My ship is sinking So don't go overboard So don't go overboard Trying to save me I know that there's times But you get so tired Oh, I want you to stay Don't stay for me Don't stay for me You've got to leave Do what you need Don't stay for me 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 You've got to leave Do what you need Don't stay for me 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 www.sportesys.com 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 Kawauchi Noticiero Kawauchi ¿Usted quiere saber las novedades de Kawauchi? ¿Quiere que le cuente cómo le fue a Kawauchi? ¿Todos los resultados de Kawauchi? ¿Cuáles son las novedades de este fin de semana de Kawauchi? ¡Sí, Kawauchi, te amo! Espere, 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 espere Perdón ¿No corrió este fin de semana Kawauchi? ¡No! ¡No! ¿No corrió Kawauchi? Yuki Kawauchi No, 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 no corrió ¡Fuera, loca! Espere, espere Pero tengo las novedades para cuándo va a correr Ah, menos mal No, no, sí No se preocupe Ya estoy respirando de nuevo No había dejado de respirar, ya me estaba agarrando ¿Qué jodía usted si se larga a llorar, eh? Me estoy dando cuenta Llamo al Same ¿Quiere que llore de vuelta? No, 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 gracias, 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 gracias No, no, no Qué feo ver llorar a una mujer es feo Sí, es muy feo, la verdad que sí es muy feo Pero bueno Casi llamo al Same Bueno Espera, espera, acá tengo, acá tengo, acá tengo Va a correr el 18, el próximo fin de semana Sí Una media maratón en Saitama Muy bien Saitama es donde vive, digamos Claro Media maratón en Saitama De local Juega de local, exactamente Bueno, vamos ahora sí con lo último Ya nos estamos yendo Pero no quería, no quería dejar de contar lo de la presidente Que corrió en la maratón de Nueva York Quiero que me diga eso Quiero que me cuente, ¿Quién es esa señora? Es una, es, aparte no es que es la primera maratón Es, ya le digo, ya corrió varias este año Apa, me gusta más todavía Yo en realidad quería decirle que no corro porque no soy presidenta de ningún país No, no, este, mire, corrió Sí, dígame ¿Dónde estoy acá? Acá está No, no, que estoy buscando, era como la quinta maratón que corre en la... La quinta, me encanta Se trata de la presidenta de Estonia Ah, mira Estonia, sí Muy bien Se llama Kirsti Calhulaid No sé si lo estoy diciendo bien Si hay algún estón Escuchando Algún estón Algún Rolling Algún Rolling Stone Escuchando que nos... Pero bueno Kirsti Calhulaid O Calhulaid Más o menos La presidenta de Estonia Sí, la presidenta de Estonia Que es desde octubre de 2016 Máxima autoridad en su país Sí Bueno, corrió la maratón de Nueva York Como parte de una gira que incluyó visitas a Australia y Nueva Zelanda De ahí se fue a Estados Unidos Entre reuniones y encuentros oficiales programados Aprovechó la ocasión A mí que no me mientas Inventó una gira Dijo Ay, justo, mirá Ay, no sabía Justo está la maratón de Nueva York Ay, no tienen un cupo para invitarme como presidenta Esto es lo que hacen los maridos cuando las llevan engañadas a las mujeres Mi amor, te invito de viaje Te voy a llevar a París Claro Vamos a pasar mi vida año nuevo a Córdoba Hice la nota para la carrera de los dos años Qué lindo, París ¿Qué vamos a ir? ¿En el verano? No, no, en abril ¿Pero por qué en abril? Porque no Porque en abril está justo los pasajes baratos Claro Conseguí una súper oferta Cuando llega a París Ay, qué casualidad Justo está la maratón el domingo Bueno No, no te lo puedo creer Y la cosa es que la presidente de Estonia Entonces, Kirsti Calhulaid O Calhulaid O Pérez Corrió la maratón de Nueva York Y bueno Completó su quinta maratón en lo que va del 2018 Quinta maratón en lo que va del 2018 En todo el trayecto estuvo acompañada obviamente por agentes del servicio secreto Que cuando los que iban alrededor Viste, eh, presidente Cállese viejo Cállese que la presidenta Pero aparte es como Está bien Vos, señora presidenta Querés correr Querés competir Te preparás para eso Pero a tus chicos Dos guardaespaldas También los haces correr Y también los exigir Que vayas al ritmo Tienen que ir Tienen que ir acompañándola Eh... Yo no quiero correr maratón Presidenta, ¿qué? Yo qué sé yo Si yo la veo pasar a la presidenta de Estonia al lado mío Ni me entero que es la presidenta de Estonia O sea, ella ya es un secreto Sí Acá en esta parte del mundo Eh... Que terminó en un muy buen tiempo, eh Cuatro horas, dos minutos, cuarenta segundos Finalizó en el quinto lugar por sexo y grupo etario Ah, muy bien No también como madrazo, pero le fue bien La última vez que saltó a las calles había sido una prueba Eh... Una media maratón en la ciudad de Tallinn Eh... Que es... En... En Estonia Y... Es... Los que nos están viendo por Facebook Live Son las imágenes que están viendo ahí en Tallinn Ella corre Cinco maratones en dos mil dieciocho, eh Me encantó A correrla Bueno, nos estamos yendo Señores y señoritas Muchas gracias por habernos acompañado En Locos por Correr Radio Saludos a la gente de Maratón Radio En... En Valencia, España A la gente de Salta, FM Capital A la gente de FM de la Montaña En Neuquén A la gente de... Eh... La puntual En... En... Viedma Carmen de Patagones Eh... A la gente de Zoom Radio Ahí en Radatil y Chubut A la gente de Frecuencia Patagonia 99.3 A la Montaña ya la saludé Sí ¿Estamos todos? Estamos Bueno, gracias Fede Rizzi En los controles, señorita María del Mar Bueno, saludos para todos Y también para Lucas Sosa Desde San Luis Que nos estaba escuchando Ah, sí Así que aprovechamos y le mandamos saludos Un abrazo grande para todos Mi nombre es Lucho Mayorga Decime Lucho Runner Nos encontramos en 7 días Hablando de running y de atletismo Ya sabés Que si es running Está en locos Hasta la vista, baby Chau Baby, lay on back and relax Kick your pretty feet up on my dash No need to go nowhere fast Let's enjoy right here where we at Who knows where this road is supposed to lead We got nothing but time As long as you're right here next to me Everything's gonna be alright If it's meant to be It'll be It'll be Baby, just let it be If it's meant to be It'll be Baby, just let it be So won't you ride with me Ride with me See where this thing goes If it's meant to be It'll be It'll be Baby, if it's meant to be I don't mean to be I don't mean to be So uptight But my heart's been Hurt a couple times By a couple guys I didn't dream you right I ain't gonna lie I ain't gonna lie Cause I'm tired of the fake love Show me what you're made of Boy, make me believe Oh, hold up, girl Don't you know you're beautiful And it's easy to see If it's meant to be It'll be It'll be Baby, just let it be If it's meant to be It'll be It'll be Baby, just let it be So won't you ride with me Ride with me See where this thing goes If it's meant to be It'll be It'll be Baby, if it's meant to be So come on Ride with me Ride with me See where this thing goes So come on Ride with me Ride with me Baby, if it's meant to be Maybe we do Maybe we don't Maybe we will Maybe we won't But if it's meant to be It'll be It'll be Baby, just let it be If it's meant to be It'll be It'll be Baby, just let it be Let's go So won't you ride with me Ride with me Ride with me See where this thing goes If it's meant to be It'll be It'll be Baby, if it's meant to be If it's meant to be It'll be It'll be Baby, if it's meant to be If it's meant to be If it's meant to be It'll be It'll be Baby, if it's meant to be Baby, if it's meant to be It'll be It'll be It'll be It'll be